Si te vas, ¿qué será de mí? Sin tu despertar cerca de mí El sol no brillará nunca más La luna de la noche se irá Mis ojos que se miran en ti Estarán tristes Oh, mi amor Lloverá Sobre nuestro hogar Porque ha de llover Para olvidar El sol no brillará nunca más La luna de la noche se irá Mis ojos que se miran en ti Estarán tristes Solo Puedo decirte Que te quiero Que te quiero Estarán tristes Oh, mi amor El sol no brillará nunca más 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 El sol no brillará nunca más